De la unión de dos grandes, nace un gigante. Dual C-Mix y One Per Meal se fusionan para crear el complemento perfecto para fortalecer el sistema inmunológico. Nuevo One C-Mix Plus, sabor mango verde, que aporta nutrimentos y antioxidantes como las vitaminas del complejo B, que mejoran la circulación, optimizan la función cerebral y disminuyen los niveles de colesterol. Vitaminas A, C, D y E, que contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la visión, favorecer el desarrollo de los huesos y neutralizar los radicales libres. Además del glutatión, un poderoso antioxidante que puede proteger al hígado y ayuda a desintoxicar el organismo. Reducido en azúcares, fortalece tus defensas y mantente saludable. Nuevo One C-Mix Plus, el mix que protege. OmniLife, gente que cuida a la gente.